Lo que pasó ayer en el mercado ha sido para no creérselo, y todo se debe a la escalada que se habría provocado en el Medio Oriente. Biden ordenó al ejército de Estados Unidos que ayudase a Israel y derribase los misiles iraníes. En estos momentos, señores, ya los bandos están hechos en las guerras del Medio Oriente, y por parte de Estados Unidos ahora mismo se habría puesto a financiar los dos bandos de la guerra, como suele hacer para intentar ganar aún más dinero. Ahora, el problema que viene con todo esto es cómo afecta al mercado, y sobre todo, ¿qué demonios habría ocurrido en estos momentos con Bitcoin? Porque el día de hoy vamos a ver exactamente quién ha provocado esta caída. La excusa ya la tenemos, la excusa ha sido la guerra, ha sido la escalada del conflicto armado que tienen dentro del Medio Oriente. Ahora, todo esto se salda en Bitcoin con uno de los activos que más habría caído después de saberse esa noticia, con una caída del día de ayer de un 4%, mientras que el SP500 y el Nasdaq caían un 1%. Ahora, ¿por qué esta discrepancia entre uno y otro y en estos últimos dos días ya tendríamos una caída ya de un 7% acumulada? Pues en este caso todo es muy simple, la noticia ha sido solamente el detonante. No tiene nada que ver con lo que habría ocurrido, y todo esto, que estáis viendo ahora mismo por pantalla, habría sido una cacería gigantesca, de una de las mayores liquidaciones que habría ocurrido en los 6 meses. Y esto es lo escandaloso que habría ocurrido el día de ayer, y quiero que lo tengamos todos muy clarito. Estas dos velas, un movimiento de un 7%, han sido uno de los movimientos que más han liquidado en todo el movimiento de Bitcoin. Quiero decir, están cerca de este pedazo de movimiento, y están cerca de este otro movimiento que tenemos por aquí. Las veces que han liquidado, al igual que este otro movimiento. Comparar por pantalla el tamaño de unas liquidaciones y de otras, habrían liquidado más o menos la misma cantidad de posiciones. Quiere decir, aquí habrían los mismos largos que con todo este barrido. Lo vamos a ver ahora en el vídeo de hoy, pero recordad que si os gusta el contenido, dejarme justo aquí abajo un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, y a ver si llegamos ya a los 25.000 suscriptores antes de que acabe el año. Para llegar ya a un cuarto de los 100.000, a ver el día, el año, en el que conseguimos la placa de los 100.000 suscriptores para el canal. Por el otro lado, y antes de empezar con el vídeo, recordad que si queréis apoyar al canal, la manera más fácil de hacerlo, y que yo os lo agradezco un montón, es operar con los exchanges que tenéis justo abajo en la descripción. Entre ellos, tenemos la promoción que va a durar unos cuantos días, por parte de BitGet, en el cual nos estaría dando 10 dólares por simplemente depositar 50, y por operar 100, otros 10. Te llevas prácticamente 20 dólares, de una manera muy sencilla y muy fácil. Ahora, si ya tienes una cuenta en BitGet, puedes contactarme también, abajo en la descripción, tenéis un link para hablar conmigo directamente, para que podáis acceder a esta promoción. Pues señores, lo que estamos viendo por pantalla es la página de Coinglass, sobre las liquidaciones que habíamos visto en las últimas horas. Ahora, por pantalla, estamos viendo las últimas 24 horas, en las que principalmente habría liquidado el mercado en general. Como nos estamos dando cuenta, Bitcoin supondría 150 millones en liquidaciones, Ethereum 110, y esto estamos hablando de dinero real de cuentas, no de la posición apalancada, sino lo que no es apalancado. Habrían perdido esta cantidad de dinero de manera liquidada, gente operando dentro de los exchanges. Al final, todo esto se saldaría con 550 millones de posiciones liquidadas, siendo 480, lo tenemos aquí a la derecha, por parte de los largos. En estos momentos, el que principalmente habría liquidado, pues los tenemos a los dos grandes exchanges, que son Binance y OKEX, seguido ya un poquito de un popurrí de diferentes exchanges, los cuales también habrían visto estas liquidaciones. Y aquí está lo que justo hemos comentado con anterioridad que habría ocurrido. ¿Cómo de grandes habrían sido estas liquidaciones? Pues señores, hemos llegado a la zona de más de 500 millones de liquidación. Estamos hablando de que para equipararnos a estos movimientos, bueno, número uno, tenemos la gran bajada de la que os he comentado hace un momento, que sí, esta llegó hasta un total de 700 millones, un 30% más de liquidaciones que la que habríamos tenido. Aún así, no se queda nada corto. Y es que este movimiento, por ejemplo, superaría lo que teníamos también en el 3 de julio y empezaría a equipararse, al igual que la anterior vez, a los movimientos del 10 de abril. Claro, ahora vemos eso por pantalla. Aquí tenemos la liquidación de agosto, la de los 700 millones. Estamos hablando de que este movimiento liquidó 700 millones y este pequeñito que estamos teniendo aquí habría liquidado 550. ¿Me podéis explicar qué demonios habría pasado para que esto sea una realidad? Y no solamente eso, sino que este movimiento tan pequeñito de un 7% lo comparamos a este otro que estamos teniendo por aquí por pantalla, que la caída fue en estos momentos de un 15% y aquí, señores, habría habido unos 450 millones. Quiero decir, este pequeño movimiento de aquí habría sacado más personas del mercado, este otro de por aquí. Con esto estamos entendiendo la gravedad de la situación que hemos vivido. Quiero decir, todo el mundo con la tontería de que octubre es un mes alcista, de que noviembre es un mes alcista y de que diciembre es un mes alcista, justo en el momento que ha empezado el mes, se han puesto todos totalmente alcistas. Hasta un punto en el que daba igual la excusa que fuesen a poner, en este caso la excusa ha sido la guerra del Medio Oriente, la escalada del conflicto de la guerra del Medio Oriente, que, señores, han aprovechado para liquidar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque durante todo este movimiento que estuvimos en la parte alta, ya la gente estaba pensando que tuve un. Y con razón, estamos viendo estímulos económicos en prácticamente todos los apartados del mercado. Pero eso no quita que los futuros tengan sus propios planes. Y recordad, si por hacer un movimiento de un 7%, señores, es que es un 7%, es que no es una caída significativamente grande. No estamos hablando de un 15%, un 20%, un 30%, es un 7%. Ni siquiera habría llegado a 10%. Por hacer esta caída de un máximo de 9, de máximos a mínimos, estamos hablando de que han sacado del mercado 550 millones de dólares. Habrían ganado ese dinero los market makers. Se lo hemos puesto a huevo. Era un movimiento que tenían que hacer porque la cantidad de dinero que iban a ganar por esta pequeña caída era tan grande que es que el movimiento era prácticamente obligatorio para ellos. Y es que veamos por pantalla cómo se ha acabado desarrollando este movimiento y qué nos puede llegar a esperar ahora. Porque ya sabemos qué habría pasado. Lo estamos viendo por pantalla. Una masiva liquidación de los futuros. Y es que habríamos puesto a una zona neutral que no se veía desde hace ya prácticamente un mes. Nos encontramos en toda esta parte baja que estamos viendo y que sería la neutralidad que se habría llegado a seguir durante los anteriores meses. Ya no estamos en estas cotas altas de apalancamiento como se habrían visto en los últimos días. Sino que ya habrían liquidado a toda la gente que se habría puesto demasiado posicionada en largo. Se había posicionado demasiado en largo pues por el meme de que tenemos de Uptover. Que simplemente es que en octubre siempre sube el precio y más cuando tenemos un septiembre alcista. Ahora entendamos una cosa importante. Lo veíamos en el anterior vídeo. No le queríamos hacer mucho caso. Pero cuando el Open Interés está muy alto ya lo comentamos. Una gran mayoría de veces un 70% son largos apalancados. Y esta vez ha vuelto a ser lo mismo. Otra vez han sido largos apalancados. La gran mayoría de veces señores cuando tenemos unas cotas tan altas de Open Interés son largos apalancados. Casi siempre. No hay una excepción. No queda ningún... No. Siempre son largos. Entonces cuando veamos cotas de Open Interés muy altas tener mucho cuidado. Pocas veces vamos a tener que van a ser liquidaciones de cortos. Ahora, ya que hemos visto los futuros y que los futuros están totalmente neutrales los market makers ya no van a ganar dinero por tirar el precio más para abajo. Quiero decir, esos market makers ¿para qué van a querer hacer que el precio caiga más si ya han ganado sus maravillosos 550 millones de dólares en liquidaciones que se habrían llevado? Ahora lo que nos importa es ¿qué estaría pasando por el otro lado? ¿Vamos a lateralizar en los 61.000 dólares? ¿Vamos a subir en modo V, modo rebote? ¿Por qué? ¿Ya han conseguido lo que querían? Que era liquidar a la gente. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Porque los futuros desde luego no nos dan muchas pistas. Y por el otro lado tenemos el spot que si os acordáis ayer hablamos de algo muy importante y es que tenía una gran divergencia alcista por parte del spot que como se está viendo ahora mismo por pantalla habría sido fulminada con esta caída. Aquí teníamos esa divergencia alcista en el que el spot subía y los futuros bajaban. Con toda la caída que hemos tenido pues mira, veíamos, como te lo diría un zigzag bastante impresionante. Había gente comprando gente vendiendo gente comprando gente vendiendo no se sabía exactamente qué es lo que estaba pasando desde la parte del spot que se habría vuelto pues totalmente loco. Lo estamos viendo ahora. ¿Cuál es la cosa de todo esto? Cuando no tenemos esa información nos tenemos que intentar desglosar todas las órdenes. Lo estamos viendo ahora mismo por pantalla las órdenes desglosadas de los diferentes tipos de órdenes y vemos que principalmente se habría dedicado a vender. Pues señores, los que principalmente se habrían dedicado a vender toda esta bajada los tenemos por aquí. Sería la línea naranja la estamos viendo por aquí toda la caída que serían los retails más retails la línea verde aquí lo tenemos toda esa bajada que habría creado y también por el otro lado la línea roja que habría hecho algunas ventas que habrían sido los encargados de hacer ese zigzag. Si os dais cuenta cuando hablamos de zigzag es esa línea roja la que se habría encargado de hacerlo. Ahora, si nosotros cogemos y vemos a las ballenas miradlas vosotros marrón y morado las dos ballenas principales del mercado se habrían puesto alcistas en esta zona habriendo creado esa divergencia que veíamos mirad aquí la línea morada y no habrían vendido. Esto es algo que sinceramente no lo había visto yo en el mercado antes. Señores, esta información que estamos viendo aquí es nueva incluso para mí no quiero saber para vosotros. ¿Por qué? Porque las ballenas es la primera vez en las cuales las ballenas están equivocadas en el mercado por tanto tiempo y no rectifican. Quiero decir si ellos cogen y compran como hemos visto en este momento que tuvimos y el precio empieza a caer lo que solemos ver es que las ballenas rápidamente venden porque dicen mierda me he equivocado me he ido para el lado del mercado que no era y venden rápidamente. Pero esta es la primera vez que yo personalmente veo que las ballenas el precio les cae un 9% y en vez de coger y decir hay que vender porque si no vamos a tener demasiada exposición del lado de largos se mantienen totalmente neutrales mirar la marrón mirar la morada neutrales no han vendido absolutamente nada. Eso es lo que literalmente me está extrañando de todo esto. Es lo que no entiendo esto no había pasado con anterioridad esto no lo hemos tenido en otra ocasión y no sabemos exactamente qué significa las moradas están equivocadas la van a liar en el mercado o es que tienen pensado otra cosa para el precio tienen pensado que todo esto ha sido un movimiento desde los futuros ellos lo saben y que simplemente son oportunidades para acumular desde el spot porque bueno los futuros ya han sido liquidados. Desde luego lo que tenemos que tener en cuenta por parte del spot es que en estos momentos se encuentran neutrales tienen la misma cantidad de órdenes por la parte de abajo que por la parte de arriba ya no tenemos ese sesgo bajista en el cual hay muchas órdenes puestas por la parte de alta mientras que por la parte baja no hay sino que nos encontramos en algo más cerca a la neutralidad a veces se pone azul verde y a otras veces se pone rojo recordar que lo que veis aquí que notáis que hay mucho más por arriba que por abajo es solamente Binance aquí nos muestra todos y cada uno de los exchanges desde la parte del spot quiere decir otros exchanges tienen puestos órdenes por la parte baja que hacen que todo esto llegue a la neutralidad con esto por ahora lo que estamos viendo es que las aguas van a calmarse ya hemos tenido la tormenta del día de ayer y del anterior y ahora lo que nos toca es que hemos liquidado toda esta zona de los mínimos que si os dais cuenta eran cada vez mínimos ascendentes lo que iba generando gran liquidez en toda esta parte fueron los liquidados y tenemos las aguas calmadas como hemos dicho el spot se encuentra neutral las ballenas habrían comprado toda la bajada lo cual es bastante extraño pero tenemos las mismas órdenes tanto por la parte baja como por la parte alta y ahora eso desde la parte del spot pero luego tenemos el apartado de futuros que con este movimiento que estamos viendo por pantalla habría sido totalmente liquidado que decir para qué van a querer seguir bajando el precio si ya han liquidado salvo que esa sea la nueva tendencia que tendríamos para el gráfico pero os digo una cosa señores si la tendencia ahora mismo es bajista ¿por qué las ballenas están comprando? ahora mismo señores en un gráfico diario lo que habríamos hecho es tocar la parte alta romper la zona de estos máximos relativos que habríamos tenido y hacer un pequeño retroceso en este caso tenemos la nothing burger como dicen en Estados Unidos la gente angloparlante que sería lo de que no pasa absolutamente nada movimiento arriba movimiento bajo movimiento arriba que quedas en el mismo sitio y si nos damos cuenta si hacemos una media de por donde se está moviendo prácticamente Bitcoin cuál es su promedio de los últimos seis meses nos encontraríamos exactamente en el centro no estamos ni super alcistas dentro de la lateralización inclinada en este canal que estamos haciendo ni tampoco estamos en la parte baja creando miedo ni FOMO ni miedo ahora lo que hay que ver es que acaba ocurriendo en el mercado y sobre todo qué pasa con dos de los principales agentes que tenemos qué van a hacer las ballenas en el spot van a seguir comprando me seguiría extrañando y el precio sin moverse y dos los futuros cuando les liquidan vuelven a abrir rápidamente las posiciones vuelven a apalancarse reapalancarse el trade por venganza como se le llama lo volverán a hacer volverán a ser liquidados eso es lo que necesitamos saber para los próximos días por ahora a nivel macroeconómico empezamos a tener algo de miedo con lo que estaría pasando en el SP500 porque por ahora tenemos información de nuestros compañeros de Barchat el cual los traders están creando la mayor compra en el SP500 en largo que se ha visto en la historia según Goldman Sachs en estos momentos señores tenemos las mayores compras en largo que se habrían visto en la historia ahora mismo este gráfico solo nos muestra hasta 2015 pero según Goldman Sachs esto no lo habían visto en toda su historia del banco espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima hasta luego